A veces me quedo en la pista, no importa mi socio, somos de la calle artista, llega el 45, en la calle piro, paro el 5, escucha como yo lo siento, no me afinco, a veces la pista no escucho, honradamente en esta calle lucho, escucho a los socios que freestylean en Trump, me gusta más cuando suena el boom bap, suena original, el socio toma lo oasis, se escucha casi como suena el tempristal. A mi me gusta cuando suena la pista, no me empiezo, pero prefiero así, así, con mucho sentimiento, me gusta cuando suena, ochentero de los noventa, no soy rapero de los que aparenta, eso no se encuentra, yo hago rap de corazón, con todos los socios que están presentes acá, siempre rompiendo el micrófono, aunque micrófono hay, puro hay freestyle, es la que hay, MC Chano siempre mantiene bien high, la buena para mi socio Balleste, que está representando Colombia, porque el rap de Cali se respeta, no es una peste, así porque sea, que apueste, el que se las quita bandido, con las rimas que se apueste, aquí en donde se encuentra el winclap, nuestra media, vengo haciendo este mensaje, me dan, más de unos comentarios buenos o en mal, pero cuando miro eso en realidad me da igual, soy esa olea sin arequipe, la que sabe feo, la que sin rodeo, en el rodeo llama al snipper, tu tranquilo hiper, mega flow, es lo que a mi me cega, bro, cuando en el show equipe, como freeple, mi vida, me dijo, me dijo facfare, yo underrated reaper, si yoedaчando sacándole un arequipe, la gente les gusta escuchar esto, no quieres que te strippen, tu life se volvió un stripper, por esta memorizador y pasa así, por rojoles vio descendiendo a ramos ramos, dores pa说 houveesen, furteats un bite de la mía, cuando chico de rojo es muy feo, pero miguedo, vengo suena, calma, con el wieSn��venida, que se le trabaja todos los cursos para boats, Hay palma, tengo yo que venga con la calma Y vengo yo en la pista, me pide que yo la plasma Y tenga el estilo que suena violento No tengo argumentos que suena constante Yo tengo elegante, la lírica viene directamente de todo Y para antes me dirá yo me toco todo el proceso Suena solo, me manda conmigo Y la lírica conmigo, me manda conmigo Eso suena más cabrón, le meto el flow En mi razón, en serio, soy como un santón Como un hierbo sin calzón, al fin y al sol Siempre peleó si no tienen la razón Cuando hablan de matar, yo llego a preguntar quién soy La vuelta es más que breve, en serio, tienes para dar Yo tengo miles de respuestas, todas para contestar Líricas cual paladar, no es llegar y molestar Es contestar y no llegas a la risa Ya van a hablar, me están, ya llevo a mi casa Y así con los palas, tirando el freestyle, no está Agárrate la boca, es negra Aquí al lado, yo no es para que se toma el dragón Un día, un día, un día, un día, un día Y la lírica, un día, un día, un día Te podemos dar un sal, quemala, quemala, quemala Desde el hombre, a mi sienta Ya, como suena el rasta, el estilo Masta Desde la calle, donde suenan to' los cantas Gente que se consume pos pasta Escucha como suena esto, con los campionas No existen las banderas, es el parque de los palos Escucha como suena cuando indalo Un poco de aire que cada vez es más valo Y eso que es un fucking regalo Pero lo dañamos todos los días Escuchan rap que cantamos Dicen que es poesía Nos persigue la policía Por lo ancho, por parecer cancho Haciendo hip hop Soy como Sancho, o solo su panza Haciendo rap desde mi crianza Siempre así me alcanza En la sucursal del cielo Me anhelo hacer hip hop en la balanza